a fumar juntos entonces cual guerra era esa si no quedaron nada mas a ver quien dudaba mas la guerra se hacia en la cantina si si la guerra se hacia en la cantina si exactamente vea este edificio que esta aqui rojo en la esquina en la esquina vamos a ver si lo puedo ver ese aqui este que esta en la esquina después de ese edificio blanco este es el el edificio donde estaba la taberna ese era el night club de Washington ajá era el night club si de George Washington y sus secuaces yo recuerdo que yo estaba ahi pero yo ya no quise seguir o si era el bartender ahi el bartender vamos a ver hasta donde me dura esta grabacion para ver si no me voy a tener que comprar baterias ahi consiguen baterias baratas que tipo de baterias usa? es sencilla pero es que usa una especial que no le da pero nosotros usamos una especial que aguanta un montonazo mas que la llamada ahi el ultimo que vio el ultimo que vio el ultimo que vio era chayano hola cual vio? el ultimo que vio la iguavibi ese era chayano y el que va manejando es Ricky Martin y esta es Talia talia chao no voy a dejarla grabando hasta que lleguemos a las ¿o ? y Hilia UL él foram el mercado de las pulgas el mercado de las pulgas donde hay un pulgaro todo eso ayer no, cuando le dicen mercado de pulgas se queda pensando ¿qué se puede hacer eso? ¿hoy están abiertos? sí, claro saludito, está en cámara no, es como un peso de carro ya llegamos Vivi pero voy a pasar por ella sí, parqueas el otro para aquí no, voy a parquear ahí, saque dos pesos me gusta más parquear ahí queda más seguro el carro aquí vamos a pagar para mí, ¿para qué? bueno, aquí voy cortando nos vemos al ratito Gracias por ver el video